Bienvenidos a esto de Synchro Anime Noticias No más hoy que la semana en 15 minutos o menos Él es Yoru, yo soy Tai ¿Y qué tenemos esta semana? Tenemos la última película de Fate Stay en México Brian Reynolds como la voz de Detective Pikachu Y el primer tráiler de Ailita Battle Angel Así que comenzamos Del primero que hablaremos es de la última película de Fate Stay Nae Heavensville, Pitch Flowers La cual llegará a nuestro país de mano de Cinépolis En su ya conocido festival con Chihuahua Esto será el próximo enero que ya tampoco falta tanto Ya nada, este ya fue Sí, esto ya fue El 19, 20 y 21 por el momento Quizá si tiene éxito Se empiezan a abrir nuevas fechas Y si son fans de la franquicia de Fate Que es prácticamente interminable No se pueden perder esta película Así que si no lo han visto Pirata Aprovechen porque vale Por la animación vale mucho la pena verla en sí Puchotable ha hecho muy buen trabajo con esta franquicia Así que es garantizado Y continuando con las noticias Tenemos más datos sobre la película de Detective Pikachu Y es, ¿Quién hará la voz? Estamos hablando de Rael Reynolds El mismísimo Deadpool Deadpool 1 y próximamente Deadpool 2 Lo cual significa que 2018 va a ser un año muy preocupado para él Ya nos confirmaron que va a ser el actor Que haga la voz de Detective Pikachu Y también ya nos han confirmado otros actores Recuerden que es un cast norteamericano Así que va a ser raro Pero ya es lo más cercano que tenemos A una película de live action de Pokémon Si han jugado o saben más o menos De qué va Detective Pikachu Pues saben que es un Pikachu detective Que es diferente al Pikachu que todo el mundo conoce Hasta creo que apareció en el trailer Para diferenciarlos Así que no, no es ese mismo Pikachu Y obviamente en el juego así tiene una voz como grave Así que si necesitaba una persona que pudiera dar ese toque Detective real, ¿No? A pesar de que es un Pikachu Bueno, esperemos que no despidan a Rael Reynolds Por meter como, ¿Cómo se diría? Este, su propio estilo al personaje Pero si no, vamos a ver ¿Qué es el resultado de esta curiosa combinación? Eh, yo creo que valdrá mucho la pena Sí, definitivamente será algo entretenido Y por fin han liberado el trailer de Adelita Battle Angel Este concepto que nos habían venido trayendo ¿Desde qué? ¿El año pasado? Porque se anunció que tenían que hacer una adaptación live action De esta franquicia Y al principio dijeron que el directorio iba a ser King's Camero Después dijo No, yo solo voy a ser productor Y ahora quedó en manos del mismísimo Robert Rodriguez Si no lo conocen Ha hecho cosas de bajo presupuesto Como mini espías Toda la saga Toda la saga Pero no se dejen llamar por eso Tiene mejores cintas Planet Terror Pero es un buen ejemplo de película de bajo por supuesto Y ahora Por supuesto machete Machete, machete Ahora nos presentan estos grandes ojos Este debería llamarse Big Eyes Eso es tener una gran visión en esta franquicia Y si no saben de qué va a hablar el Angel No podemos decirle mucho Porque en realidad es una de esas historias enreversadas Que hay que ir descubriendo paso a paso Pero básicamente va sobre un robot Que es encontrado en un basurero Porque lo tiraron de una ciudad que está en el cielo ¿Por qué está en el cielo la ciudad? ¿Quién sabe? Pero ya lo averiguaremos cuando veamos la cinta Ah, vale Porque como es una adaptación americana No van a poder entrar mucho en detalles Seguro van a cambiar todo Sí, ya vieron lo que pasó con Ghost in the Shell Tenemos una ova Que tal vez vieron algunos por allá Hace muchos años Pero lo más probable es que tomen se provocan ¿Recuerdan qué pasó con Ghost in the Shell? Que todo el mundo occidental odió Y todo el mundo oriental amó Yo pronostico que va a pasar lo mismo Sí, es un camino que ya vemos venir Mientras Vayan juntando su vidis Alita Esa parte es para ti No quiero ser raro Pero si te dijiste que te conocí En realidad Nosotros solo nos conocimos Y continuando con las noticias Tenemos más información Sobre los mangas que llegan para 2018 Y por parte de Panini Nos traen Hunter x Hunter Por parte de Camité Sankaria Dos títulos interesantes Que podrían fácilmente gustarles Son bastante conocidos Toy Star Hablamos de Sankaria en el canal Toy Star ese video Es probable Retrocedan unos Tres Cuatro años Y tal vez puedan tener una información Más amplia De lo que es Sankaria Sankaria era este inicio De querer darle el giro Al movimiento zombie Que había en esa época Que ya hubo También los americanos intentaron No funcionó muy bien No funcionó muy bien Pero es un buen experimento Y Hunter x Hunter Es como No necesita presentación Pero bueno Seguramente en las siguientes semanas Igual nos van a ir liberando Más y más mangas Porque Es un año muy largo Y definitivamente habrá más títulos Y como dijimos Entonces 2018 No nos especificaron En qué mes ¿No? 2018 Chavos Creo que eso es muy probablemente Que sea el principio ¿No? Porque ya veremos Cómo van llegando más Conforme pasan los meses La siguiente noticia es un conglomerado De lo que nos presentaron en la Playstation Experience 2017 Empezando con Monster Hunter Worlds Que como vemos Se ve bastante cool Y va a tener un cameo Muy especial Sí, claro Mega Man Porque todos querían a Mega Man En esta franquicia ¿No? Se ve tan extraño Es curioso Es curioso Porque es como un Mega Man Sacado de Minecraft Sí, es un Minecraft Mega Man Y pero bueno Otra noticia fue Que God of War durará Entre 20 a 30 horas Lo cual es una gran ganancia Porque estamos acostumbrados Como que a unas 10 horas 15 horas Y que obviamente hay muchos juegos de VR Bueno, más bien juegos tradicionales Que van a pasar a VR ¿Por qué? Ese es el futuro El VR De ahí en fuera Pues no hubo tan grandes sorpresas Ah, pues Monster Hunter Si tienen un Playstation Plus O ahorita hay un demo jugado Así que aprovechenlo No dejen pasar lo que se conviene Iba a jugar yo hoy en la noche Pero... ¿Qué es lojera? ¿Qué es lojera? Sí, sí Lo haré por Twitch Ya me cansó en YouTube Con sus copyrights Así que estén atentos Synchronyme pronto tendrá Twitch Ya lo tiene Pronto estará activo Pronto estará activo No dejen ¡Ven a ir! ¡No podemos ir! ¡No podemos ir! Si ustedes dos se sientan tan compendios Y lo siguiente que tenemos Es el compendio De todo lo que pasó En The Game Awards Que en premios Pues digamos que no fue Tan sorprendente Sabemos que The Legend of Zelda Se llevó al mejor juego del año Y Cuphead Mejor arte del año Que es justo Es justo Es justo Y nos presentaron El extraño trailer De Death Stranding ¿Cuál? Sí Es muy extraño Si ya lo vieron Se ven de lo que estamos hablando También presentaron El DLC De The Legend of Zelda Disponible Ahora mismo Y todo el mundo dijo ¡Ay! Vamos allá Olvídate lo que estaba diciendo Y también Bayonetta 3 Oh sí Eso fue una gran sorpresa Nadie esperaba Bayonetta 3 Y de repente ¡Pum! Ahí está Bayonetta 3 Exclusivo para Nintendo Switch Porque pues El último también El de ese Exclusivo para la consola de Nintendo Si que era obvio Que el 3 sí Lo iba a hacer Pero que lo iban a presentar ya Eso fue una sorpresa Eso sí Es algo que nadie esperaba Eh bueno Los otros premios Pues no Básicamente ¿Premio a lo más esperado? Premio a lo más esperado Se le llevó PlayStation Con ¿Qué? ¿Qué? Ya ni lo acuerdo Con qué juego Se lo llevó Creo que Es tan esperado Que ya no lo recuerdas Sí Es como Sí Ajá Es como Músicas Creo que se lo llevó Zelda Y cosas así Realmente no En premio no hubo Nada de sorpresa Si hubo un montón De comerciales Duró 3 horas Esa cosa Así que si no lo vieron Mejor por ustedes Sí Este es el resumen De lo importante Que pasó ese día Y para terminar Tenemos el trailer De Batman Ninja Así es Que se presentó En la New York Comic Con Que debería ser Batman Samurai Pero no vamos a entrar En detalles El chiste es que Todos los personajes Del universo de Batman O al menos Los más conocidos Terminan en este universo Que no vamos a explicar Qué era Es Pero es en algún punto Del medievo japonés Cada uno forma su bando Y ahora se están peleando Entre ellos Sí Qué bonito Ver a pelear Al Joker Y a Batman Con espadas Cuántos cómics O interpretaciones De Batman Te lo pueden ofrecer No muchos No muchos No muchos Y la animación A muchos no les gustará Es esta animación Hecha con un ordenador Que se usa En otras producciones Como la mayoría De los que ha hecho Netflix Y pero dado que es una película Le van a dar un poquito más De presupuesto Y se nota Que se ve Que al menos En lo visual Va a valer la pena Verlo Y esa voz Del Joker japonés Está muy bien Está bien interpretada Y Es algo que va a valer Mucho la pena Tampoco tenemos Fechas específicas O las sabemos Que va a ser en 2018 Así que Espérenlo Porque va a ser Por lo menos Interesante De ver Ser un daeo De notificaciones Y seguirnos En todas las redes sociales Facebook Twitter Twitch Al parecer Twitch Porque ya haremos Gameplays en Twitch Porque Youtube ya no sirve Para Gameplays Ya se pone muy bien Así que Espérenlo Por ese lado Mientras Nos despedimos Nos vemos En la siguiente semana O en el siguiente video Nos vemos